Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, os traigo la sinosis de los capítulos 103 al 105 y títulos, también antes de nada deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy dando últimamente en el canal, siempre el apoyo cuando juntáis mucho y lo apoyáis se nota muchísimo y además estoy llegando al corazón de los latinos algo que es sin duda lo mejor, muchísimas gracias de todo corazón. Y ahora vamos con los títulos y sinosis del cual me temo confirmar la muerte de Gowasu y su respectivo universo 10. Algunos de vosotros decíais que no, que antecaría el universo de Kitela, el universo 4, que si no Gowasu durará un poco más, que no sé cuánto. Yo esto supuse porque está habiendo, cuando yo dije el resto de sinosis, la primera sinosis que se filtraron no ponía nada de destrucción de su universo. Pero sí ponían que estaban dando caña al universo 10 a saco, ¿vale? Y yo ya dije con lágrimas saltadas del corazón que Gowasu iba a morir y junto a su universo. Finalmente es así, ¿vale? Eso es intuición, intuición de un verdadero fan, sentimiento hacia un personaje que te gusta, que tú lo lees y lo sientes. Finalmente ha pasado eso y he sido la única persona, o por lo menos he sido primero, en confirmar la destrucción de dicho universo, pese a que me costase trabajo decirlo, ¿vale? Bueno, vamos al lío, no entretengo más. El agosto día 13, si mal no recuerdo, sí. 103, capítulo, ¿vale? El capítulo 103. Robusto tu corazón, Gowasu, la batalla excesiva contra el universo 10. Ya sabéis, aquí seguramente que hará ya el universo 10 o que hará en el siguiente. C-17, victoria contra Kakusan, que no sé quién es Kakusan. Hay un montón de personas aquí raro que no tengo ni puta idea de quiénes son muchos de ellos. Supongo que será el resto de personas que se irán presentando y tal. Rin Briane trata de atacar a C-17 con su ira, mientras tanto Sirkot desafía a Rin Briane, mientras que Goku lucha contra Jimizu. 20 de agosto 2017. Bueno, 2017, yo no sé para qué digo año, sí, del mismo año, 20 de agosto. 104, una batalla trascendental a toda velocidad de la luz. Hit y Goku luchan juntos. A través de los esfuerzos de Gohan, fueron golpeados todos los guerreros del universo 10. Hijo de puta Gohan, me cago en sus muertos, eh, el que ha tenido que aniquilar a Gohan suyo, eh. El universo 10 ha sido aniquilado, lo que decía, vale. Mientras tanto, Hit se enfrenta a Dispo, es el conejo que se parece a Bill, del universo 11. Para una batalla en la arena, Dispo dijo que puede adelantarse ante su técnica Tokitoki Tokitobashi. Esto es lo que Hit detiene el tiempo y te ataca. O Dispo puede adelantarse a eso, vale, y no le afecta, o no le afecta a algo así por estilo. Entonces parece ser que Goku vaya a ayudarle. Eh, ya sabéis que el conejo es muy rápido, vale. Puede ser un conejo, jajaja, si este malo. El fiebre de lucha, combate feroz, este capítulo 105, perdón, el 27 de agosto. Fiebre de lucha, combate feroz, no lo entiendo. La vida se quema del maestro Roshi. Parece ser que el maestro Roshi va a ser el siguiente en perder, no lo sé. Maestro Roshi ha estado entrenando duro para llegar a controlar sus emociones ante las mujeres, vale. Frente a la tentación contra la guerrera atractiva del universo 4. No se sabe más nada, es muy simple. Esto seguramente será la princesa esta, una especie de princesa que había en el universo 4, la pelirroja esta que no encontré ya la imagen, eh. Esa seguramente que sale una vez y ya sale más. Esa seguramente es fea porque dice una guerrera atractiva. Seguramente tiene que ser esa porque otra atractiva no hay más, no se. A no ser que le guste la bola esa que hay por allí. No se. Pobre Roshi tiene toda la pinta de que va a ser el siguiente que caiga, pero seguro. Pero es que después de Roshi va a caer Tenshan. Y después de Tenshan va a caer, mira, yo voy a decir ya lo que va a caer. Tenshan, no voy a decir mis candidatos para la escala que van a ir cayendo del universo 7. Eso me lo voy a guardar para un vídeo. Puede ser mañana. Mañana es que haré la review del capítulo Dragon Ball Super del 102. Pues os haré. Os haré a continuación de ese vídeo. Otro vídeo donde os diré mis candidatos a la escala de ir perdiendo. Así que atentos, atentos. Hemos filtrado imágenes del capítulo 7.2. Hemos filtrado. Las ha publicado el Twitter por listo Dragon Ball Super. Oficial. Y nada. Y son el capítulo este de la mágica girl que se presenta y empieza a pelear. Que se fusiona con estas tres tipas. Aquí está su diodra de extrusión que estará presentándola. Que se quedará con una cara de what the fuck. De que está ocurriendo aquí. Y los otros pues nada. Están allí apoyándolo, apoyándolo que son sus heroínas. Que está allí gustándole. Vamos, su heroína digo yo. Vamos, sus héroes me refiero. ¿Vale? Pensáis las cocas a la vez. Vamos, su heroína. Y ya está. Y me despido ya, Yugulines. Ya ha estado bien por este capítulo. Y hasta la próxima. Bueno, Yugulines. Pues me despido. Apoyad este juego fuertemente. Y hasta la próxima. Bueno, Yugulines.